Bueno chavales, bienvenidos a otro de mis vlogs. Esta es mi mujer, Cristina, y como podéis ver estamos aquí tirados en el suelo instalando el suelo de parquet de las oficinas de Twin Trial. Un sábado a las seis y media, ya vamos aquí desde las diez de la mañana trabajando y como podéis ver está preparado para poner parquet en toda la oficina, pero no solo en la oficina, sino también en el showroom, porque aquí tenemos un palet más de lamas de parquet, solo laminado flotante o algo así, más otro palet, más otro palet en total para poner no solo allí, sino en todo esto y medio palet más que nos queda dentro de la foneta que está ahí atrás, que todavía no la hemos quitado. En fin, para que veáis que los jefes son todos unos cabrones porque se dedican a explotar a los trabajadores y tocarse huevos todo el día. Aquí estamos, Cristina e Isaac, trabajando un poco como esclavos, pero no me digáis que la nueva oficina de Twin Trial no ha quedado, bueno, no está quedando de puta madre, faltará poner todavía luego el zócalo, ¿eh? ¿Cómo se llama? ¿Rodapiés? ¿Rodapiés? No, zócalo es, sí, sí, en catalán se llama zócalo, pero ellos le llaman rodapiés o algo así, en fin, cosas que llamáis vosotros para que se pueda escombrar y barrer bien, pero mi hijo allí construyéndose una máscara de Halloween y aquí todavía con mucho trabajo por hacer, pero avanzando correctamente. Hoy vlog cortito porque estamos francamente cansados. Tenemos a Gonzalo, a Meldi, a Hamza en el Tour de Marocos-Costa Oeste y a Carla, a Aroni y Merchi, pues haciendo sus labores porque hoy es sábado y todavía no puedo mandar sobre ellos. Sobre Merchi sí, pero como es que es mi hija y mi mujer me obliga a que la trate bien, está con los amigos por allí, hoy se va a cenar. En fin, con la Riejo Aventura 125. Así que yo sufriendo un poco y mi mujer sufriendo mucho de ver si va a volver a casa. Así que, para acabar el vlog de hoy, un like y un like. Y todas esas viernes. Y mañana, no, bueno, hasta la próxima. Hasta el próximo vídeo. Día de Ruta, un día especial.